cómo ganar 9 dólares cada 10 minutos hola qué tal amigos cómo están mi nombre es alex y en este vídeo les voy a explicar cómo pueden ganar dinero fácil y rápido a través de internet fácil porque cualquier persona lo puede hacer y rápido porque los resultados los puedes ver tan rápido como sea posible pero obviamente depende que apliques la estrategia tal y como te lo estoy explicando es por eso es muy importante que veas el vídeo completo que pongas mucha atención que no te pierdas ningún solo detalle ahora sí sin más premios vamos a continuar con esta explicación primero que nada nos vamos a ir a esta página que se llama jacin.com no sé cómo se pronuncie pero bueno se escribe jacin con y jacin con y y z punto com así como estás viendo en pantalla ok y déjame te voy explicando cómo funciona esta página porque la verdad es muy interesante esta plataforma es una plataforma de afiliados pero no es una plataforma de afiliados común como las cuales ya hemos visto en otros vídeos si es que has estado siguiendo mi canal y si no también te recomiendo suscribirte también al canal es gratis totalmente y activar la campanita de notificaciones esto para que youtube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo vale pero bueno continuando ok entonces ya he explicado en otras en otros vídeos hablando de plataformas de afiliados pero esta es muy especial muy interesante a mí me llamó mucho la atención porque es muy fácil está hecha para cualquier persona que quiera ganar dinero ok a través de internet y que quiere hacerlo rápido y que hacerlo fácil ok entonces esta página como les comento es una plataforma de afiliados pero trabaja con marcas marcas muy conocidas empresas muy conocidas aquí tú lo puedes ver trabajo con walmart bueno esta de gift cards no la creo que he escuchado algo así pero no entiendo muy bien de qué se trata pero bueno está de home depot y de hecho aquí si tú le vas en view all ok que te parecen más marcas como disney plus como parambom plus best buy y muchas más ok de hecho tú puedes ir cargando esta nike puedes ir cargando la página y puedes encontrar más marcas y es lo que me gusta que son marcas conocidas que todo el mundo conoce prácticamente no importa en qué parte del mundo vivas seguramente con estas marcas ok puede ser que algunas marcas no están tan posicionadas en ciertos países pero la mayoría si lo son ok entonces que lo que vamos a hacer bueno aquí ok simplemente lo que vas a hacer es que te vas a registrar primero aquí donde dice join now y es muy fácil porque te puede registrar bueno creando obviamente un usuario con tu correo electrónico creando una contraseña o te puedes lo guiar rápidamente simplemente haciendo clic aquí dice join with facebook ok eso quiere decir que te lo guías con te registras con facebook y rápidamente agarra tus datos siempre cuando estés logueado en tu computadora con facebook ok una vez que ya hayas entrado te vas aquí a donde dice login y vas a ingresar ok una vez que te hayas logueado ya estamos nuevamente aquí de hecho esta parte ya la habíamos visto pero bueno esto es lo importante lo interesante ok cómo funciona simplemente simple y sencillamente tenemos que promover un producto una oferta en la cual muchas de esas no necesariamente la gente tiene que comprar algo muchas veces solamente se tienen que registrar y ya y con eso te pagan dinero y eso es lo interesante porque no necesariamente alguien tiene que pagar dinero para que a ti te puedan recompensar un ejemplo de esto es paramon plus este me llamó mucho la atención porque te pagan 9 dólares porque alguien se registre a esta plataforma simplemente con que tú le recomiendas cómo funciona simplemente haces clic aquí donde dice promote tour que básicamente esto traducido al español sería como promover para ganar ok haces clic aquí y aquí se despliega un enlace este enlace se le conoce como enlace de afiliado o link de afiliado ok entonces simplemente seleccionas y le das copiar o simplemente haces clic en este icono y automáticamente se copia el portapapeles ok si le das en close y al momento de que tú abres un nuevo navegador y lo pegas por ejemplo aquí te van a aparecer las puertas al momento que tú compartas este link en cualquier otro sitio a estas personas van a aparecer estas puertas aquí bueno están en inglés pero si lo traducimos al español aquí le parece esta opción por ejemplo esta de comience su prueba gratuita de tres meses ok entonces tres meses se hace alguien clic aquí y contrata el servicio gratuito de tres meses pues a ti te van a pagar esos 9 dólares simplemente por registrarse ok y que las personas pueden cancelarlo incluso antes de los tres meses y aún así te van a pagar esos 9 dólares pero vas a decir oye pero cómo es que funciona cómo es que ellos te van a pagar 9 dólares aunque la persona únicamente se suscriba gratuitamente ok bueno esto es básicamente porque así funciona el sistema de negocios ellos atraen o buscan que mucha gente se registre gratuitamente y el objetivo es convencerlo de que contrate el servicio completo en muchas de las ocasiones posiblemente los clientes van a contratar el servicio completo obviamente van a estar pagando una cierta cantidad por mes que es más alta lo cual para ellos es un negocio más grande ok y te van a pagar 9 dólares por haber traído esa persona es como un ganar ganar a lo que me refiero es que ellos pagan dinero por atraer clientes ok ya te van a pagar 9 dólares solamente porque se registre de hecho el cliente poder escoger cualquiera de estas ofertas y en el cual muchas de esas también incluye registrarse gratuitamente ok lo cual para mí está muy interesante ok entonces cómo es que vamos a promover esta oferta muy sencillo primero que nada no conozco exactamente qué series o qué películas están en parambón plus pero si buscamos así en google series en parambón plus podemos ver qué series están en parambón plus por ejemplo una fácil una rápida que se llama halo al parecer está la puedes ver aquí series populares sobre marón plus esa está en parambón plus al parecer ok entonces que lo que vamos a hacer antes de continuar también me gustaría invitarte a que te descargues gratis la guía las 10 formas más rentables de ganar dinero a través de internet el link lo vas a encontrar en la descripción de este vídeo es un canal de telegram simplemente te suscribes al canal yo te recomiendo suscribirte porque te voy a estar compartiendo también información detallada sobre formas y métodos estrategias para ganar dinero a través de internet ok ya lo sabes link en la descripción de este vídeo y bueno ahí puedes descargar la guía ok ok primero lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a una página la cual muy seguramente muchos ustedes ya la conozcan la verdad es con una página muy conocida es una red social pero la verdad tampoco se habla mucho de esta esta página se llama pinteres pinteres tú puedes poner una cuenta en pinteres es una red social como instagram como twitter como facebook pero lo interesante lo curioso de que aquí tú puedes compartir imágenes de lo que tú quieras de cosas que a ti te gusten de hecho cuando te logueas o cuando te registras en pinteres te pregunta cuáles son tus intereses personales lo que a ti más te gusta y en base eso te va a estar compartiendo imágenes o pines de cosas que a ti te interesen por ejemplo aquí tenemos una imagen y esta imagen te dirige a un sitio web de hecho si tú pones el mouse más o menos por aquí te da un link a una página si hacemos clic en esta página nos lleva directamente a un sitio web y cada imagen la mayoría nos lleva a un sitio web totalmente diferente por ejemplo esta página bueno esta imagen nos llevaba a su sitio web y así sucesivamente hay unos que no te lo guían a ninguna pero muchos lo que buscan es tráfico para su sitio web entonces qué vamos a hacer vamos a hacer lo mismo vamos a pineal así se le llama esto se llama pineal como postear postear una imagen para que podamos dirigirlos a nuestro link de afiliado que nuestro link de afiliado de paramount plus entonces que lo que vamos a hacer vamos a irnos a camba camba puntocom que es una plataforma de diseño de imágenes yo lo utilizo mucho para mis miniaturas en youtube en los vídeos de youtube pero pues está bien puede servir para muchísimos proyectos hoy te voy a explicar cómo simplemente te vas aquí a donde se crea un diseño y aquí por ejemplo en buscar le vamos a poner pinteres pinteres ok aquí nos aparece anuncio para pinteres o pin de pinteres ok vamos a seleccionar este y vamos a poner por ejemplo aquí vamos a seleccionar este o podemos escoger cualquier diseño bien por ejemplo está este otro esto está así por default pero yo puedo borrar esto y por ejemplo puedo ir más subidos y puedo subir imágenes que ya descargue esta imagen por ejemplo yo la descargue en de google y la puedo utilizar para hacer este pin muchos van a decir oye pero entonces si no puedo no voy a tener problemas con las imágenes por copyright bueno en este caso no porque no es un sitio web como tal sino es una red social y mucha gente comparte imágenes que no son de tu propiedad e incluso en facebook o en instagram o en twitter y aún así nadie tiene problemas entonces tú puedes utilizar estas páginas aparte que los utilizando para promover su propia plataforma entonces por ejemplo aquí yo lo puedo cambiar por ejemplo mirar gratis no mirar gratis ok y aquí puedes poner el link del sitio web o simplemente lo podemos borrar ok y vamos a descargar esta imagen ok descargar una vez que ya se haya descargado la imagen puedes utilizar esta imagen por ejemplo hay aquí en pinterest y te vas aquí a esta opción que dice más y vamos a crear un pin por ejemplo vamos a subir una imagen y listo ya ha utilizado la imagen aquí vamos a poner un título vamos a ponerle halo ok nada más y vamos a poner vamos aquí en la opción dice agrega un enlace al destino entonces aquí es donde vamos a poner aquí donde se promote to earn vamos a copiar este enlace y lo vamos a poner aquí a donde dice en enlace ok y simplemente le damos en guardar texto alternativo le podemos poner un texto si queremos yo recomiendo ponerles algo así como mira esta serie gratis ok vamos a darle en guardar y vamos bueno para eso tenemos que crear un tablero de hecho no había creado un tablero pero por ejemplo aquí vamos a ponerle series ok vamos a poner ok vamos a ponerle crear y listo vamos a darle en guardar ok ahí está ok ya se ha guardado nuestra imagen entonces por ejemplo aquí si nos vamos a jason mira por ejemplo podemos ver la imagen y de hecho ya viene el link pineado acá esto se le conoce como pinear ok y la gente si le interesa va a hacer clic aquí y va a obtener estas ofertas ok esta página está en inglés aunque bueno de hecho si tú te vas aquí a la opción de gratis te aparece ya esto en español eso es lo que a mí me gusta de hecho esto está para todo el mundo pero si tú lo quieres hacer en inglés también lo puedes hacer en inglés de hecho creo que podrías tener más resultados si lo haces en inglés ok y esto es solamente un ejemplo para de cómo lo puedes hacer pero lo puedes utilizar con películas con series con caricaturas etcétera pero bueno amigos básicamente eso ya todo en este vídeo espero que les haya gustado y yo por el punto me despido mi nombre es álex y nos vemos en un vídeo más adiós ah 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 ah